Vámonos con una salsita del señor Rubén Bladés Juana Mayo, ave de la madrugada, de tristeza dispensada, con perfumes y carmín Juana Mayo, peregrina de la seda, veterana de la espera, callejera flor de amor En sus noches, de obre nombre va pasando, desesperada buscando su razón para vivir Ríe por fuera, y por dentro está llorando, hoy porque ya está buscando, no lo va a encontrar así Todo cuesta y cada precio es diferente, en un sitio en que la gente compra su felicidad Juana Mayo, donde anónimos señores, sacan a pasear dolores, a un jardín de soledad Juana Mayo, dime varón si no te acuerdas de ella De ella la que recibió tu primera pasión En un cuarto para aquí hay de una anónima pensión